Hace varios días, los moradores que habitan entre la vía Giovanni Calles Lascano y Corazón de Jesús, en el sector de Carapungo, al norte de la capital, tienen descontento debido a la formación de un hueco de gran magnitud en la calle sentido occidente-oriente. Las niñeras, camiones, camionetas que vienen... Trailes. Los trailers son las niñeras que vienen cargadas los cargos pequeños encima. ¿Eso qué problema? Pero no solo el hueco es el inconveniente. Desde horas de la noche del pasado 15 de julio, moradores del sector dicen que el hueco causó daños en las tuberías de agua potable y que se reventaron por el paso de vehículos pesados y muchos de ellos no tuvieron agua por varias horas. No hay nada de todo, no hay nada, nada de agua. Por eso bajé a ver, porque hoy hay paisito. ¿Y no les ha dicho nada? Nada, no dicen nada. En horas de la mañana del 16 de julio, el ECU 911 fue avisado de este inconveniente y el personal especializado y agentes metropolitanos trataron de solucionar el problema de tráfico y falta de agua en la zona. No todavía, gracias a Dios, porque ya me reportaron el ECU, ya le estamos colaborando en el sitio, se cerró la vía, se puso los conos, estamos mi persona colaborando en el lugar. Moradores también cuentan que antes esta zona era un chaquiñán y gracias a una minga lograron adoquinar la calle. Así que esperan pronto una solución total y no parcial de este problema. Para Vecinos en TV, Carla Arcentales.